¡Hola, hola preciosas! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro videíto más. Vamos a cocinar unas chilacayotas chiquitas a la mexicana. Voy a usar dos chilacayotas medianas, un elote, cuatro jitomates, un rollito o moño de flor de calabaza, sal y aceite, y un trozo de cebolla y un diente de ajo. Voy a usar eso para cocinar esta deliciosa chilacayotas. Bueno, pues aquí voy a quitarle las hojas a los elotes. Bueno, el elote no son los elotes, es uno nada más. Le voy a poner uno, está bien tiernito y ahorita los voy a lavar. Voy a poner los jitomates acá. Las dos chilacayotas están muy bonitas. Estas son muy ricas y son de temporada preciosas. Este guisado yo lo conozco como guisado de milpa. Ustedes pueden cocinarlos porque quedan muy ricos. Son muy sabrosos estas chilacayotas. Tienen un sabor diferente a la calabaza. Entonces, estas puedes cocinar carnita de cerdo, de res y todo, pero yo lo hago como una guarnición. Bueno, es un guisadito que yo lo conozco, guisado de milpa. Así me decía mi abuela que se llamaba. Bueno, ya los voy a lavar y la flor de calabaza nada más le voy a quitar lo que es así. Todo esto. Y le quito así. Y lo voy a lavar. Porque luego a veces adentro tiene bichito y este... Entonces hay que limpiarlas así. Bueno, preciosos, pues aquí vamos a usar este trocito de cebolla. Y también se me olvidó decirles que ustedes para aromatizar su guisadito de milpa pueden usar epazote o cilantro. Su verdurita que más les guste. Voy a picar cebolla. Y voy a ponerle aceite al sartén aquí para que se vaya calentando. Y voy a picar también un diente de ajo. Lo voy a poner junto con la cebolla para que no se me amargue. Nada más es para que suelte su aroma. Para que nos quede bien rico este guisadito de milpa. Y por acá, por este lado, pues voy a picar lo que son estas chilacayotitas. Están bien tiernitas, están bien bonitas. Y las voy a picar de esta manera. Así, de este tamañito. Es temporada, son muy baratas y bien ricas estas. Estas las pueden preparar de muchas maneras. Las pueden preparar así como yo las voy a preparar. Las pueden preparar también en salsas. Son muy generosas estas chilacayotas. Bueno, como esto ya está acitronado, ya está de este colorcito, ahora vamos a agregar lo que son las chilacayotas. Y le voy a poner aquí una pizca de sal de grano. Y por este lado voy a cortar el tomate. Yo lo hago de esta manera. Y el elote lo voy a desgranar. El elote lo tengo listo. Lo voy a integrar aquí a la chilacayota. Lo voy a super mezclar. Tengo el tomate y yo lo voy a poner de esta manera. Ahora voy a picar lo que es la ramita de pasote. Y se lo voy a agregar. Lo voy a tapar. Solo reservo la flor de calabaza. Ahora, esta nada más la voy a cortar así. Como esta se cose bien rápido, esta es la que voy a agregar hasta el último. Bueno, pues aquí están listos ya. Voy a mezclar. Mira, así es que le pongo el jitomate, porque si lo pico bien se pierde. Y me gusta que se sienta el jitomate. Ya huele muy rico. El olor a el pasote. Le da un delicioso sabor. Opcional. Ustedes pueden ponerle un chile serrano o un chilito de árbol. Yo le voy a poner ahorita lo que son dos chilitos de árbol. Pero en un ratito más. Ya casi está listo. Y lo voy a volver a tapar. Y aquí voy a agregarle lo que son los chilitos de árbol. Esto es opcional. Si ustedes no quieren picante, no le pongan picante. Si ustedes también gustan agregarle unos trocitos de queso panela, les quedará bien rico. Esto ya está listo. Mira, son bien tiernitas. Y se cocen rapidísimo. Lo voy a dejar cinco minutos más y ya lo voy a apagar. Como ya está listo, voy a agregarle lo que son las flores de calabaza. Lo voy a tapar dos minutitos y ya lo voy a apagar. Preciosas, mi guisado de milpa está listo. Pues yo me lo voy a comer así. Por acá tengo quesito manchego que lo hice de esta forma. Con lo calientito se va a arredetir. Y sale caldocito, no sale seco. Así es como me voy a comer yo esta deliciosa comida de milpa. Acá tengo mis tortillas calientitas. Y pues así es como yo me voy a comer esta comida. Ustedes pueden acompañar con su carne favorita. Bueno, pues espero que les haya gustado este videíto y que ustedes se lo preparen. Es muy económico, muy rico y muy barato. Prepárenselo de muchas formas. Pueden hacerlo, como les digo, con carnita de cerdo, en mole verde, así sencillito como una guarnición o para quesadillas. Pueden preparar así su guarnición y le escurren todo el caldito y pueden ponerle en una tortilla con queso oaxaca y les queda bien rico. Bueno, pues nos vemos en un próximo video.